Horóscopo de Sagitario para hoy, 22 de noviembre. Sagitario, ten cuidado con las críticas y comentarios, no entres al trapo en estas situaciones. Podrás avanzar notoriamente en tu trabajo, pero solo si te lo propones. Tu economía está funcionando mejor de lo que pensabas, algo que te animará. Tus amigos no querrán separarse de ti, lo vas a pasar muy bien este día. No dudarás en ayudar a un amigo en apuros y te lo agradecerá con creces. Intenta sacar el máximo de tiempo posible para tu familia, te aportarán mucho. Te impresionará la rápida mejora o avance de tus asuntos pendientes estos días. Estarás con buena comunicación y mentalmente muy bien, resolverás todo lo que quieras. Tienes energías para disfrutar al máximo de todo lo que surja en este día. En estos próximos días descansarás muy bien y eso se notará en tu salud y rendimiento. Es un momento propicio para introducir en tu vida importantes cambios. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.